La partida del macrismo dejó a muchos CEOs sin trabajo y muchos compañeros están llegando a los nuevos equipos en los ministerios. Estamos hoy con el Vasco Murúa, Eduardo Murúa, ex presidente del MNAR. Renunciaste para tomar la dirección de Empresas Recuperadas en la Secretaría de Economía Popular en el Ministerio de Desarrollo. Buenas Vasco. Hola, ¿cómo te va? Bueno, es la primera vez que asumís un cargo público. Te conocemos en las puertas de todas las fábricas recuperadas, esa cabeza blanca que aparecía en medio de todos los compañeros. Y en algún momento también estuvimos ocupando, pero no cargos públicos. ¿Y cómo es esto de asumir, por un lado personalmente, un cargo público? Y por otro lado, ¿qué implica para los laburantes, para los compañeros del MNAR, haber llegado a tener este reconocimiento? Bueno, ¿definan ustedes las políticas? Sí, primero un poco el reconocimiento es importante de parte del Estado al sector que viene peleando desde hace tanto tiempo. Después, la responsabilidad. La responsabilidad que significa llegar a un cargo no para quedarse, sino para hacer, para recuperar desde ese espacio del Estado para los trabajadores. Con el condicionamiento que sabemos que vamos a tener, porque no teníamos la autonomía total para decidir todo. Y también saber que cuando las cosas no, si no resultan, dar un paso al costado y volver a la trinchera y a la pelea. Nosotros vamos a la función pública con la misma convicción que tuvimos cuando recuperamos la primera fábrica. Y vamos a tratar de que desde la función pública fortalecer a cada una de las empresas recuperadas, recuperar más empresas y también tratar de gestionar desde nuestra dirección una ley que es la que necesita nuestro pueblo para que ninguna empresa se cierre más. Si bien hemos recuperado muchas empresas, somos 20.000 trabajadores de empresas recuperadas, creemos que hace falta una legislación acorde a lo que pasa en el mundo y en la Argentina en particular con el caso del empleo. Así que esa es la tarea que tenemos y vamos a tratar de cumplirla. Y ya te digo, no nos vamos a atornillar ahí, ni vamos a justificar quedarnos ahí si no hay políticas serias para el sector. Justamente, vos nombraste, ¿no? Un mundo en el que se destruye el empleo. ¿Qué líneas de trabajo te imaginas para la dirección de empresas recuperadas? ¿Y qué cosas necesitan hoy las empresas recuperadas? Las empresas recuperadas necesitan fundamentalmente una incorporación de capital, tanto sea en maquinaria para mejorar su producción y su competitividad, tanto sea en el packaging que necesitamos, en capacitación para el estudio de mercados, la generación de nuevos productos, toda una batería de programas, de líneas de programas según cada una de las empresas. En algunos casos, ya te digo, es la falta de maquinaria, en otros casos es el estudio del mercado y avanzar en la generación de nuevos productos, porque si hay algunas cosas que hicimos bien los trabajadores, recuperar nuestra fábrica y seguir produciendo de la forma que lo estábamos haciendo, pero teníamos un déficit, tenemos todavía un déficit que es el de mejorar la calidad de nuestros productos o generar nuevos productos y atacar el mercado de manera distinta. O sea, digamos, se nos hizo más fácil producir que comercializar. Ahí tenemos un déficit que tenemos que cubrir y que el Estado debería ayudar, como creemos que podemos ayudar a cubrir ese déficit, fortalecer cada una de las empresas e incorporar nuevos trabajadores. Si pudiéramos hacer una promoción para los compañeros que están en problemas con sus patrones, ¿cuál es el mecanismo que quizás hizo famoso de ocupar, resistir y producir? Así como en cuatro simples pasos. Sí, nosotros lo que siempre le planteamos a los compañeros es que se unan y que resistan la posibilidad de quedar desempleados. Siempre ocupando los espacios, ocupando la fábrica porque es la única posibilidad que tenemos de negociación posterior, tanto sea en el juzgado como en el poder político. Digo, no es juzgado en el planteo de la continuidad laboral dentro del marco de la ley de quiebras o en el poder político de la legislatura en el caso de que necesitemos una expropiación. Lamentablemente todavía, a la falta de la ley que estamos proponiendo, hace falta tener una voluntad muy firme de los trabajadores para demostrarle, tanto al sector político o al sector judicial, de que de ahí no nos vamos a mover, así aparecen las soluciones. Nosotros ya tenemos un know-how de cómo es la recuperación, así que se fue trasladando esto al conjunto de los trabajadores. Y en realidad la promoción es, los compañeros capazes no necesitan tanto eso, sino explicarles solamente que de esta manera de seguir teniendo empleo. Esta situación, igual que cuando aparecieron las empresas en 98 y estamos en una situación bastante parecida, que no hay generación de nuevos empleos, de que los compañeros que quedan en fábrica y más que nada los compañeros mayores, no solamente quedan desempleados de esta fábrica, sino que quizás queden desempleados estructuralmente. Hay un discurso, que bueno, los laburantes vamos a hacer nuestro laburo, pero los empresarios y los gerentes son los que llevan adelante las empresas. Contanos algún caso de éxito de empresas, de compañeros del NER, que quizás pueda ser un ejemplo para otros compañeros. No, bueno, la verdad que son todo ejemplos, porque a diferencia de las pymes, por ejemplo, de estos cuatro años que han expulsado trabajadores, muchas, se han cerrado muchos, ninguna de las empresas recuperadas del movimiento se cerró, ni despedido a ningún trabajador. Eso es muy importante, porque si bien es verdad que en algunos casos no se gana lo mismo quizás, en algunos casos superamos el salario de alguna pyme, en algunos casos tenemos un salario menor al de una misma pyme, pero lo que estamos seguros es que tenemos el laburo seguro, que al otro día cuando nos levantamos tenemos nuestra fábrica para ir a hacer lo que hay. A veces mucho, a veces poco, pero siempre tenemos un lugar donde producir. Por otro lado, bueno, te cuento la última experiencia de un año medio, la aceitera La Matanza, hoy están los compañeros con salarios muy altos, comparados con la media de las empresas recuperadas, que están rodando los 1.500 dólares, 1.300 dólares, que hoy es un salario casi inencansable para cualquier trabajador de cualquier industria. Y el tema de la gestión, yo no soy de los que digo que el patrón no sirve para nada. El patrón de alguna manera en algún momento pensó la fábrica, pensó el mercado, se va a su casa pensando cómo ganar más, eso genera de alguna forma esto que había generado. Esa empresa existía, no solamente por él, sino por el esfuerzo de toda la sociedad. Generalmente en una pyme y en cualquier empresa siempre hay aportes privados, pero también aportes estatales, tanto sea de beneficios impositivos, todo el tema que significa un Estado que genera políticas al sector para construir. Y fundamentalmente después el esfuerzo conjunto de los trabajadores que levantaron la empresa. Pero suplantar al patrón es una tarea que no es difícil. Quizás ahora sea raro compatibilizar la función pública que estás comenzando a tener con dejar la calle o se puede gobernar sin tener en cuenta la calle o dejando la calle. ¿Cómo imaginas eso? Nosotros lo estamos convocando a todos los trabajadores, nosotros siempre decimos que el Estado va a ser mejor si los trabajadores están movilizados y obligando al Estado a generar las políticas que necesita nuestro pueblo. La verdad que no lo pensé, ponerme una máscara y tirar piedra y después meterme y resolver. Pero seguramente no lo voy a poder hacerlo, que si no, nunca voy a aconsejar a los compañeros que vengan al Estado a decirles que desechen la lucha en la calle. Yo creo que esa es la única lucha que sirve, ese es el lugar de nuestro pueblo, por lo menos en la etapa que estamos, o por lo conocido, de donde las reivindicaciones son más fáciles de cumplir. Pero creo que mi tarea va a ser, o bueno, ya empezó a ser de gestionar para aliviar la tarea de los compañeros. Pero seguramente la lucha en la calle debería seguir porque ni siquiera con lo que nosotros nos estamos planteando hoy es la solución para el conjunto de nuestro pueblo. Otra cosa que pensaba es que quizás tu dirección quizás fuera más acorde para estar en el Ministerio de Producción, ¿no? Esta cuestión de que el Ministerio de Desarrollo está enfocado más para subsidios y para paliar la pobreza. Bueno, no sé si eso te genera alguna reflexión sobre el tema. Sí, vos decís por el tema de lo que producimos deberíamos estar dentro del marco de las pymes, dentro del Ministerio de Producción. Por otro lado, como nos sentimos parte del conjunto de nuestro pueblo y de la clase trabajadora y de la economía popular en sí, no está tan mal que estemos unidos en esa Secretaría de la Economía Popular porque nosotros queremos coordinar con ese sector muy fuertemente, queremos tener políticas para el sector, de hecho tenemos un programa que tiene que ver con el encadenamiento productivo, como hacemos integración vertical desde una empresa para generar nuevas empresas en los barrios, pero... y no nos parece una contradicción. En algún momento lo sentimos así porque el Estado anterior no nos calificaba como trabajadores, entonces ahí sí hay una discusión, che, ¿quién nos atiende el Ministerio de Trabajo o el Ministerio de Desarrollo Social? Siempre nosotros apuntamos al Ministerio de Trabajo. En este caso creo que el Ministerio de Desarrollo Social es un lugar donde hay una dirección, pero de esa dirección vamos a abrir el abanico y de hecho uno de los programas que tenemos, como vamos a generar un fideicomiso para garantías, uno de los programas que tenemos, con ese fideicomiso garantizar que los compañeros se puedan presentar también en la Secretaría de Pymes para ceder a esos créditos y lo que tengan las pymes, que nunca cedíamos. En realidad, ¿por qué el Ministerio de Producción no sirvió nunca o el Ministerio de Hacienda no sirvió? Porque todos los créditos que se generaban se generaban a partir de una garantía propietaria. Como las empresas recuperadas no la tenían, nunca cedíamos a esos programas. Ahora vamos a facilitarle al Ministerio de Producción que las empresas recuperadas cedan el programa. Bueno, y para cerrar, quizás los ganadores del modelo de los últimos cuatro años fueron pocos, los conocemos, los bancos, algunos pocos empresarios. ¿Cómo se puede revertir? Cuatro años y un mes más todavía siguen ganando. No es que llegamos y los jodimos. Bueno, justamente cómo se puede revertir este proceso de acumulación de riqueza en tan pocas manos y obviamente repartir esa riqueza. Nosotros creemos que es una decisión política del Gobierno. El Gobierno ha tenido actitudes interesantes, por lo menos en lo discursivo hasta ahora, de poner como prioridad a nuestros compañeros más desposeídos, a los que han sido robados hasta ahora permanentemente. Pero, bueno, hay que avanzar más. Yo creo que se necesitan dos cosas, voluntad política del Gobierno y movilización popular para exigir a ese Gobierno que avance. Porque del otro lado también funciona el poder, del otro lado también hay presión, los grandes monopolios presionan también sobre el Gobierno, el Gobierno va a hacer un equilibrio. Pero necesitamos también, y lo que por lo menos hasta ahora está faltando, el tema de la movilización popular planteando un programa que así como hacen los empresarios todos los días exigiendo parte de los recursos del Estado, también nuestro pueblo obliga al Gobierno a definir. Hoy hay que ponerle cascabel al gato, si no, esto no va a salir. O pagan ellos o pagan el pueblo. Hay que controlar los precios, hay que hacer una política, yo te diría, de desagio, porque lo que hicieron con los precios es un escándalo. Los grandes monopolios y lo van a seguir haciendo por su gran poder que tienen. Así que, y hay que ponerle también cascabel al gato de la fuga. Si bien se hizo el CEPO, el CEPO es importante, todavía hay mecanismo de fuga de divisas que sigue funcionando. Y si no atacás lo fundamental, que la renta, la superrenta que tienen los monopolios, que después convierten esa superrenta en dólares y se fuga, es imposible que el país se desarrolle. Decíamos que necesitamos organización popular para ponerle cascabel al gato. ¿Cómo estás sentente? ¿Cómo lo ves? Acaban de lanzar la UTEP, el Sindicato de Trabajadores de la Economía Popular. ¿Alguna reflexión? Mirá, la reflexión es que falta un pasito. Siempre falta un paso. Me parece bien todo lo que se está haciendo desde las organizaciones, tanto sea de las organizaciones sociales, en convertirse en una unión de trabajadores. Pero a mí me parece que nuestro pueblo necesita una dirección de conjunto donde estén participando, tanto sea las organizaciones sociales o la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, junto con los trabajadores sindicalizados y junto a los que todavía no tienen organización para salir esa dirección. La verdad que no alcanza, sino con que armemos un sindicato y digamos que vamos a la CGT, una CGT que está muerta y no para de morir, que va a ser seguidismo seguramente de todos los gobiernos o lo que es peor, seguidismo de un sistema que oprime a nuestro pueblo. Así que hay que construir esa dirección del movimiento popular y es una construcción que todavía está muy verde, digamos, está muy fragmentado el movimiento popular y que haremos el esfuerzo necesario para unir eso a los que luchan.